Lágrimas, alegría, todo lo anterior. Un montón de emociones pasaron por esta camioneta. Optamos por nuestros paneles de avanzada Bali personalizados para las puertas. Tiene una madera contrachapada de un cuarto de pulgada para darle una apariencia personalizada. Aquí tenemos un ingenioso tendero. Se extiende a lo ancho. Hola chicos, soy Trey. Y yo soy Adi, y vivimos a tiempo completo en nuestra camioneta Sprinter. Así que entren y echen un vistazo. Muy bien chicos, este es nuestro portacuchillos. Está magnetizado y, en realidad, sostiene los cuchillos. Nunca se caen cuando nos topamos con baches en el camino. A continuación, aquí a la derecha, tenemos un interruptor para las luces que están debajo del gabinete. Aquí tenemos un enchufe, justo detrás del fregadero. El tanque de agua es de 40 galones. Está en la parte trasera. Nos permite tener una cantidad decente de agua en la camioneta. Por lo general, nos va bien con el agua y esta pequeña canilla vino con una luz azul, que es un poco ingeniosa. No sé por qué es azul, pero me pareció que era un complemento genial. Luego, tenemos un filtro de agua de 6 etapas debajo del fregadero que nos permite tener agua potable y segura para cuando cargamos agua del grifo en la ciudad. Esta encimera es de madera laminada. La compramos en Home Depot. Era una sola pieza y al final, aquí, tenemos una pieza móvil, que se puede abrir para extender el espacio de la encimera. Luego, tenemos inducción. Tenemos una estufa de inducción de dos quemadores. Ojalá hubiéramos elegido una estufa a gas. El consumo de energía es mucho, especialmente cuando usamos los dos quemadores al mismo tiempo. Por lo que desearíamos haber elegido gas. Debajo del fregadero tenemos un gabinete que alberga todos nuestros artículos de limpieza. También tenemos el filtro de agua y nuestras toallas y toallas de papel. En nuestro primer cajón de aquí, tenemos todos nuestros utensilios de suministros de café, botellas y otras cosas por el estilo. Debajo de eso tenemos una despensa de alimentos, en la que entran un montón de cosas al azar. Aquí tenemos productos enlatados y todo tipo de alimentos. A continuación, tenemos la nevera Isotherm. Es realmente espaciosa para hacer una nevera para una furgoneta, estamos muy satisfechos con ella. Funciona con alimentación de K y de CC, y ahora está funcionando con alimentación de CC, por lo que no tenemos que usar el inversor. Antes de esto vivíamos en Nashville. Los dos éramos entrenadores de CrossFit a tiempo completo y ninguno de los dos tuvo que convencer al otro de vivir en una furgoneta, así que, eso fue una gran ventaja. Ambos sabíamos que queríamos viajar y pensamos por qué no ahora, antes de tener una familia, de ser dueños de una casa o de tener algo que nos atara definitivamente a Nashville. De hecho, yo era entrenador de CrossFit a tiempo parcial y también trabajaba a tiempo completo para hacer TikToks durante los últimos dos años, mientras construía esta furgoneta en nuestro estacionamiento. Así que, tenía trabajo a tiempo completo, como entrenador a tiempo parcial y también tratando de construir esto lo más rápido posible. La construcción nos llevó dos años y, esencialmente, usando solo herramientas manuales. Bien, bienvenidos al frente de nuestra camioneta. Les mostraré algunas de las características más geniales que tenemos. Primero, nuestro sistema Blink, que es solo una cámara de seguridad para cuando salimos de la furgoneta podemos ver si está ocurriendo algo dentro de ella. Así que, eso es bastante bueno. También tenemos una cámara de tablero que graba tanto dentro como fuera de la camioneta. Aquí arriba, encima de nuestros espejos, es donde guardamos cualquier sombrero para que los gorros estén fuera del camino. Aquí tenemos lo más importante, nuestros asientos giratorios que nos encantan. Realmente hacen que el espacio de la furgoneta se abra. Podemos invitar a varias personas y que se sienten. Esto también puede convertirse en una estación de trabajo. Una vez que damos vuelta a este asiento. Solemos cenar aquí, así que funciona bien. Debajo del asiento del pasajero, aquí, tenemos nuestro calentador diésel de SPAR. Estoy súper feliz por esto. Pasamos nuestro primer invierno en el oeste y nevó un poco, así que nos alegramos de tener el calentador. También tenemos nuestro estante de cabecera con luces regulables para lectura. Estoy feliz de tener esas luces instaladas. Y luego aquí arriba solo guardamos algunas de nuestras cubiertas para las ventanas y algo de ropa. Muy bien, esta es nuestra estación de trabajo comedor. Esto era parte de la encimera de una pieza de la cocina. Gira para donde quieras, así que tal vez, si estás comiendo solo, puedes hacerlo aquí. Además, este monitor puede girar para que disfrutes de una agradable noche de cine. Aquí es donde paso mucho tiempo trabajando. También tenemos una pequeña canasta de frutas aquí. Trey se golpea la cabeza, pero yo no. Aquí tenemos una pequeña estantería, un pequeño rincón para poner algunos cuadernos, libros y cosas así. Tenemos luz debajo del gabinete, aquí, para el trabajo nocturno. Y, luego, debajo de nuestro asiento tenemos almacenamiento. Aquí guardamos elementos de cocina, algunos utensilios, bolsitas, cosas por el estilo. Y luego, en estos gabinetes superiores, tenemos ropa, tenemos estas pequeñas bolsas de almacenamiento de ropa, son súper eficientes. Evita que la ropa se desparrame por todas partes, por lo que puedes meter un montón de ropa aquí y, luego, encajan perfectamente allí. También tenemos nuestro ventilador Max Air. De hecho, tenemos dos, uno en la parte delantera y otro en la parte trasera, pata tratar de que el aire circule. Creo que estamos contentos de haber hecho la construcción nosotros mismos. Eso generó un montón de recuerdos, tanto buenos como malos. Lágrimas, alegría, todo lo anterior, un montón de emociones pasaron por esta furgoneta. Así que, creo que, al final del día, estamos contentos de haberlo hecho nosotros mismos, a pesar de que eso trajo con mucho dolor y angustia. Absolutamente. De hecho, miramos una furgoneta similar a esta. Al principio, íbamos a comprarla directamente, y eso fracasó. Estábamos bastante desanimados por eso. Encontramos esta furgoneta a la venta en Nashville y pensamos que era una excelente oportunidad. La aprovechamos y, luego, la construcción nos llevó dos años, como dije anteriormente. Pero sí, hay varios altibajos y estás pensando en construir una tú mismo, si tienes paciencia. Conocimiento general del uso de las herramientas, YouTube es tu mejor amigo. Hay varios constructores y a todos los que nos han precedido. Muchas gracias por todos sus videos de YouTube, sin duda, ayudaron mucho. Bien, aquí tenemos nuestra ducha completa. Este es un tablero de plástico reforzado. Instalarlo fue un fastidio, pero la uso mucho. En comparación con Adi, la uso mucho más. Entonces, comenzando en la parte superior, tenemos un interruptor aquí atrás, para encender la luz. Dentro de la ducha tenemos gel de baño, champú, nuestro pequeño ayudante para que no haya un montón de botellas sacudiéndose en la ducha cuando estamos conduciendo. También tenemos un pequeño tendedero ingenioso, se extiende a lo ancho. Podemos colgar cualquier cosa que esté mojada y que necesite secarse, justo aquí en la parte superior. Hay un par de ganchos en los que colgamos abrigos y, por lo general, en la vida en una furgoneta, esto se convierte en un área de almacenamiento cuando estás de viaje. Así que, la ducha también sirve para eso. Tenemos un inodoro de compostaje Nature's Head, que ha sido excelente. En realidad, esto se ventila a través del piso de la camioneta, por lo que evita que entren los malos olores, lo cual es realmente genial. Tenemos una pequeña estera de bambú para no tener que pararnos sobre el agua sucia y drena bastante bien. Sigamos. También optamos por la puerta de ducha Nautilus. Hay posibilidades de elegir algo un poco más económico, pero esta fue la opción para nosotros y algo que queríamos instalar nosotros mismos. Entonces, eso es todo en cuanto a la puerta de la ducha. También tenemos un calentador de agua de 4 galones en la parte trasera, por lo que tenemos agua caliente. Eso consume bastante de nuestras baterías. Tenemos baterías de 400 amperes en la parte trasera. Entonces, cuando encendemos el calentador de agua, las baterías se descargan bastante. Solemos elegir las duchas públicas antes de usar nuestra ducha, pero tenemos la opción de ducharnos adentro. Eso es bueno. Bienvenidos a nuestro dormitorio. Nuestro colchón está entre un king y un queen. Tiene un gran tamaño. Tenemos mucho espacio para dormir. Dormimos a lo largo, en realidad, y funciona muy bien. Por aquí tenemos mi amada estantería. Esta fue mi única solicitud para la furgoneta, tener un lugar donde guardar todos mis libros. Mucho espacio. Creo que, probablemente, tengo más de 50, menos de 100, algo así. Elegimos poner dos ventanas de literas. Simplemente, permiten que se ventile y que entre la brisa cuando estamos durmiendo por la noche. Nos gusta estar frescos para dormir. También tenemos otro ventilador Maxer aquí, sobre la cama. Una vez más, para tener esa circulación de aire y que ayude con la brisa y con el flujo de aire. Y en estos armarios tenemos ropa, más de las bolsas de almacenaje que son súper eficientes. Aquí tenemos nuestro medidor de agua, nuestro impulsor y nuestro monitor de batería. Y aquí atrás tenemos algunos interruptores para tener presión de agua de drenaje, encender bomba de agua, las luces exteriores. Esos están todos encendidos aquí. Cada uno de nosotros tiene una pequeña luz de lectura aquí y eso es todo en nuestra habitación. Así que ahora vamos a echar un vistazo al garaje. Bien, hemos estado en el camino durante tres meses. Se siente bien en términos de que, en este momento, no podemos imaginar estar en un hogar todos los días. Estamos muy agradecidos de poder despertarnos en la carretera en un lugar nuevo. Obviamente, es diferente a vivir en un apartamento o en una casa y creo que hay dos grandes diferencias. Una es el almacenamiento, pero te das cuenta de que no necesitas tantas cosas como pensabas que necesitabas en un apartamento o en una casa. De hecho, incluso nos hemos deshecho de algunas cosas desde que empezamos a viajar durante estos tres meses. Lo segundo es, especialmente por hacerlo con tu pareja, la comunicación. Te comunicas más de lo que nunca pensaste que necesitabas comunicarte con otra persona. Ya sea cómo te sientes, tu espacio, cuáles son tus planes, qué estás pensando. La otra persona no puede leer tu mente, así que, solo tienes que asegurarte de comunicarte y de escuchar al otro. Hola chicos, bienvenidos al garaje. Lo primero es lo primero. Equilibramos la camioneta, la parte trasera de la camioneta, con los componentes eléctricos de este lado y con el tanque de agua de este otro. Todos los componentes para el sistema de agua están en este gabinete de aquí, por lo que se crea un equilibrio en cuanto a la relación de peso. Dentro de la camioneta solo tenemos solo lo más necesario. Tenemos equipos de gimnasia, colchonetas de yoga, equipo de cámara y aquí es donde también guardamos nuestra ropa sucia. Tenemos patinetas y todo nuestro equipo divertido. Eso también está por aquí escondido en lugares aleatorios. Para las puertas, elegimos los viejos paneles tácticos personalizados. Esta es una madera contrachapada de un cuarto de pulgada para darle una apariencia personalizada y luego podemos colocarle distintas cosas. Por ejemplo, aquí tengo mi juego de herramientas, que se despliega así. Aquí tengo diferentes herramientas, una pala, una hamaca heno. Y aquí arriba tenemos unos binoculares y una cubierta de heno también. En cuanto a las modificaciones exteriores tenemos, en la parte de atrás, teníamos el portador de neumáticos de búho, así que sacamos el neumático de repuesto de debajo de la camioneta para usar ese espacio para las aguas grises y este es nuestro repuesto. A veces también necesitamos agua extra y combustible extra, por eso, tenemos el accesorio Rock Slide que sostiene los soportes de nuestros bidones. En realidad, no tenemos una ruta planificada o un cronograma en términos de cuánto tiempo estaremos en el camino o hacia dónde nos dirigimos a continuación. Creo que eso es parte de la belleza de esto. Realmente no se puede planificar para lo incognoscible. Solo, llegado el momento, hablaremos sobre a dónde queremos ir a continuación. Nos sentaremos y miraremos un mapa y decidiremos cómo y cuándo queremos llegar. Hemos disfrutado mucho el no tener un plan. No nos ha estresado en absoluto. Se siente liberador. Entonces, en un futuro imprevisible, estaremos en el camino. Sí, es cierto. Puedes seguirnos en YouTube, también en Instagram. Somos Stay Human Project, te lo agradecemos. Gracias Tiny Home Tours por visitar nuestro espacio. Nos vemos en el camino. Gracias Tiny Home Tours. Gracias por ver el video.